Durante mucho tiempo el tema de los descansos o breaks para aquellos que trabajan a la intemperie en el Metroplex ha causado roces entre empleados y empleadores. Seguimos así en el tema y es que la esperada decisión por la alcaldía de Dallas ha generado todo tipo de reacciones en nuestra página de Facebook Telemundo 39. Pamela Padilla nos tiene algunas de ellas. Adelante Pamela. Así es como siempre nosotros atentos de lo que dicen nuestros televidentes en las redes sociales y hoy los comentarios explotaron cuando les preguntamos qué creen que los trabajadores deban tener o no un descanso obligatorio. Así que vamos a ver los comentarios de ellos. Ivo Retana R nos dijo que no lo considera obligatorio, pero sí necesario, como también necesita la gente que trabaja en el campo. Y aquí también Melissa Delgado nos dijo que cree que es necesario y obligatorio. Dijo que es injusto para los trabajadores trabajar de sol a sol y que no tengan su tiempo para descansar y hacer la digestión. Y aquí Juan Ortega nos dijo simple y sencillo que más en estas temporadas, claro que es justo y necesario. Y por supuesto, nosotros le tendremos toda la información en Telemundo 39 sobre esta próxima votación en Dallas. Eso es todo por mi parte. Yo soy Pamela Padilla. Regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.